Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. No soy digno de llamarme hijo tuyo. Con estas palabras se presentó el hijo pródigo ante su padre al volver a casa, después de haberlo ofendido y abandonado. Pero el padre, lleno de compasión, le mostró con sus gestos que la dignidad de hijo no se pierde ni se gana, porque es propia de la naturaleza. Y nosotros en Cristo hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. El desafío cristiano es que vivamos cada día de acuerdo con esa nueva condición. Es cierto, el pecado nos aleja y daña nuestra relación con Dios. Pero Él siempre está esperando nuestro regreso para abrazarnos, para restaurarnos, para revestirnos una vez más con aquel traje de fiesta que expresa nuestra naturaleza de hijos. Dios Padre de infinita misericordia vive para hacernos partícipes de su amor. Lleno de ternura sale a nuestro encuentro cuantas veces sea necesario para que gocemos de la plenitud de nuestra afiliación. No perdamos un segundo de nuestras existencias lamentándonos por nuestras caídas y pecados. Por el contrario, dejémonos encontrar por el Dios amor que nos espera, nos busca, nos salva, porque es eterna su misericordia.